Resulta que un día os volvéis locos, estáis borrachos o borrachas, borrachos. Estáis ahí viendo un vídeo y de repente veis, oye, yo que soy hombre, ¿no? Ves al trader este con las dos rubias esas culonas y dices, joder, yo quiero ser como este, me voy a comprar el curso, ¿no? Pues la única forma que se me ocurre que tú podrías comprar un curso a un tío como este, ¿no? Debes estar borracho y cachondo, ¿no? Y decir, joder, me compro, me compro, me compro, cállate. Tu amigo dice, no lo compres, que es una estafa. Y tú, déjame, déjame, que voy a ser rico. Y lo compras. Y una vez lo has comprado, te das cuenta al día siguiente que has comprado, bueno, que vamos, cuando ves este te has estafado. Y tú a tus amigos les dices, pero David, ¿compraste el curso? Dices, sí, ¿a quién? A este. Y ven las fotos, ¿tú con qué cara crees que te verían tus amigos? O sea, yo lo escondería. Bueno, gente, vamos hoy, ya hemos visto canal de Alex Flamas, hemos visto Bert Churrupinski. Y creo que vamos a ver un trocito, vamos a ver un trocito, vamos a dar saltitos, porque si no me va a saltar el copyright, yo ya lo conozco. Y vamos a ver, vamos a ver, ya he dicho que hoy la sesión iba a ir en, 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 en crescendo, no, en decrescendo, decrescendo. Eco, eco, como el Sergio Magala, ¿no? Eco, te cuesta, te cuesta, te cuesta, te cuesta. Escusi. Y vamos a ir en decrescendo. Pues, ¿ahora qué va a tocar? Vamos a ver, acaban de sacar el canal de Top Finanzas. Un canal que ya sabéis que estamos suscritos y somos seguidores. Entonces, acaba de sacar, hace 16 horas, escasamente, el top de traders más vendehumos del año. Y yo os pregunto, ¿quién creéis, antes de empezar, que está el número uno? ¿Quién creéis que está el número uno, gente? Número uno. ¿Quién creéis que se ha ganado el puesto número uno? El pelao, el sensei, Delox, sensei, sensei. Sensei, es que... ¿Vais bien, vais bien? Es que no falla, es que es imposible. Es que no hay más vendehumo que este. El peluca, o sea. El que se peina con la raya ancha, ¿no? Es que no podía fallar. Bueno, gente, os lo voy a poner, se acabó el misterio. Bueno, de hecho, ya veis aquí que es que el que sale en portada, ¿quién va a ser? Es que no puede haber nadie más vendehumos que el sensei. Y, bueno, les acompaña FXAlex, que es el socio, el que manipula los metatraders haciendo retos y manipula a metatraders que lo destapó Capello. Y Delox, hostia, hostia. Ojo, solo con mirar esta miniatura, ojo, miradlo en los bolsillos, mirad que nos haya desaparecido algún billete, ¿vale? Porque solo con mirar a los ojos esta miniatura es posible que os estén engañando, ¿vale? Simplemente por el hecho de verlos. Bueno, gente, ya he dicho que íbamos a dar saltitos para que no me salte el copyright, ¿vale? O sea que vamos a ver resumidamente quiénes son los top. Vamos a ver. A los peores traders vendehumos del año. Personajes de las redes que se aprovechan de sus seguidores para ser... Hostia, Paco Tawani, ¿no? Paco Tawani también. ...producirlos y quitarles su dinero haciendo... ¿Esto qué es? Hostia, hostia, también este. Hostia puta, ¿vale? ...se pasa por traders profesionales dando consejo... ¡Oh, Enrique Morís! ¡Enrique Morís! ...de inversión. Prepárate porque te vamos a revelar el modus operandi de estos chavos. El Sensei hizo un podcast en Tengo un plan. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Fad, pásame el enlace, por favor. ¿Qué dices? En Tengo... Tengo un plan. ...latanes y los secretos que usan para manipular a la gente. Que, tristemente, son los que más los quieren y confían en ellos. ¡Saludos! Soy... Sebastián Rodríguez, mejor conocido como el Sensei. Quédate hasta el final si quieres saber dónde deberías estudiar realmente para convertirte en un verdadero trader. Y, por supuesto, para saber cuál fue el país con más traders vende humos del año. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué es el país con más traders vende humos? España éramos los vende humos de... en general. Pero yo creo que aquí también somos otra vez vende humos, ¿eh? David Uribe, Colombia. Yo soy un hombre de valor, soy carismático, soy inteligente, soy una persona con contactos, tengo dinero, voy a... Espera, que lo tengo muy rápido. No, no me suena este, ¿eh? ¿No me suena este? ¿Os suena? Por el mundo... David Uribe, o Trader Call, es un colombiano que se presenta al mundo como un individuo exitoso y millonario. Siempre lo verás exhibiendo en redes sociales lujos que supuestamente ganó gracias al trading. ¡Uno, dos, dos! Bueno, es lo típico, ¿no? Es lo típico, es lo típico. Pero se trata realmente de una fachada para impresionar a bobos que se creen que pueden ganar tanto como él haciendo trading. Cuando realmente su modelo de negocio... Hostia puta, tío, ya cuando, cuando, o sea, ya el vendehumos ya se huele, ¿no? Pero cuando te aparece con fajos de billetes encima de la mesa, al lado del ordenador haciendo trading, ya es de otro modo. El negocio se basa en la venta de cursos... Los invito a que se vean todo el curso, que se capaciten... ...y la promoción de empresas... ...de dudosa reputación... ...que le pagan por atraer incautos. ¡Ey, cabrón, mis millones ya son las 8, es hora que te pares de la cama! Para ganar popularidad, el Trader Call se relaciona con varios influencers famosos de su país a los que acaba involucrando en sus presuntas estafas, ...que, por supuesto, les sirve... Este es el 10, vamos al siguiente, venga, va. Vamos al siguiente, ¿quién es el siguiente? Que si no me salta el copyright, gente. ¿Quién es este? 3%. Pero te lo hice después de que pagaste el curso. Pero ahora ya dice que ya no, él dice que ya no vende cursos, ¿no? Que él no te estafa. Cada vez va cambiando el modus operandi para engañar más a la gente. Yo voy a ser más rico mientras ellos simplemente caigan, se van a hacer más pobres. Ay, qué asco de gente, tío. Oh, qué rabia de pavo. Vamos al siguiente, ¿quién es este? Un nicho más popular y lucrativo para los vendehumos. El trading, principalmente de criptomonedas. Antes de continuar, queremos saber, ¿a quiénes les gustaría ver un top de los mejores mentores de trading? Deja tu comentario, y si vemos mucha demanda, ya saben, nos pondremos manos a la boca. Nicolás Palacios comenzó a los 13 años siendo mago, de ahí su apodo. Es programador y amante de los deportes. Luego de probar cientos de trabajos y hasta emprender sus proyectos propios dentro del mundo de los videojuegos y la programación, decidió abrir un canal de YouTube hablando de blockchain sin tener demasiado conocimiento en el tema, con el que le fue demasiado bien. Tanto que llegó a convertirse en el YouTuber financiero más grande de Chile. Hasta aquí, todo bien. Sin duda, podrías aprender más de algo viendo sus videos de forma gratuita. El problema viene cuando decides tomar uno de sus cursos pagados, los cuales cobra carísimos teniendo en cuenta el estándar de precio chileno. Si bien cada quien es libre de gastar su propio dinero en lo que considere valioso, debemos tener en cuenta que la gente que busca tomar cursos online para aprender cómo ganar dinero es justamente porque carecen de él. Bueno, tampoco lo conozco el chileno, ¿eh? Tampoco lo conozco. Paso al siguiente, gente. No quiero que me salte el copyright. ¿Este quién es? A ver. Si bien este personaje no es tan popular como los demás en esta lista, ocupa un lugar en este video porque es un ejemplo ridículo y hasta bizarro que demuestra claramente lo muy lejos que pueden llegar estos vendehumos estafando a personas ignorantes con el... No, en serio, tío. No puedo. Oye, en serio. ¿Compraríais un curso de alguien así? ¿Pagaríais algo a alguien así? En serio. Si... Mira. Si alguien es capaz de pagarle un curso o fiarse de un tío así, de verdad que os merecéis ser estafados. O sea, cada uno que ha estafado a este hombre se lo merece. Es la selección natural de la naturaleza en sí. O sea, del grande se come al chico, ¿sabes? La gente muere y se reproduce y todo. Pues merecéis ser estafados porque es que... No, hombre, no, por favor. No, hombre, no, no, pero míralo, míralo. Si el tío... Esto no sé si es un puticlub o es... O es su casa, no lo sé. Madre mía. En serio, no lo sé. El trade. Rodrigo Medel es un mexicano de la Ciudad de México, quien se ha hecho conocido en redes por llevar al extremo el concepto de un jovenismo que busca captar víctimas mostrando un estilo de vida ostentoso. Pero lo curioso de este particular personaje es que, a pesar de copiar a influencers como Don Inguero, Yados o Alfredo Valenzuela, su fama no viene realmente por su éxito captando seguidores, sino por ser el asmerreír de las redes sociales. Hombre, es que... Hombre, es que... Es que ha sido buenísimo. En serio, ha sido buenísimo. Tanto por lo evidente de su mentira, como por sus vídeos bizarros y vulgares, los cuales nada tienen que ver con la vida de un verdadero trader. ¿Estas son mis agencias? Qué chingado. Por cierto, hay un día que me quito. No lo voy. Vamos, ¿no? Entonces, es posible que a este punto muchos se estén preguntando. Si este tal Rodrigo Medel es prácticamente un comediante y su estafa se puede percibir a kilómetros de distancia, ¿existe gente que de verdad cree en él? Joder, es que es lo que digo yo. No puede ser que haya gente que de verdad se lo crea. A ver, sorpréndeme, sorpréndeme. ¿De verdad es tan peligroso como para codearse con estos titanes de la venta de humo? Y la respuesta es un rotundo sí. No olviden... Ay... El ser humano merece... Merece la extinción, tío. De verdad, de verdad. Cuando alguien le estafa... Le estafa a alguien así. Cuando le estafa a alguien así. Se lo tiene merecido. Yo... Vosotros... Yo os hago una pregunta aquí en la comunidad. Me lo dejáis en comentarios. Vamos a ver. Resulta que un día os volvéis locos. ¿Estáis borrachos o borrachas? Borrachos. Estáis ahí viendo un vídeo y de repente veis... Oye, yo que soy hombre, ¿no? Ves al trader este con las dos rubias esas culonas. Y dices... Joder, yo quiero ser como este. Me voy a comprar el curso. Pues la única forma que se me ocurre... Que tú podrías comprar un curso a un tío como este, ¿no? De estar borracho y cachondo, ¿no? Y decir... ¡Ay, lo compro! ¡Lo compro! ¡Cállate! Tu amigo dice... No lo compro, es que es una estafa. Y tú... Déjame, déjame... Que voy a ser rico. Y lo compras. Y una vez lo has comprado... Te das cuenta al día siguiente... Que has comprado... Bueno... Que vamos... Cuando ves este te has estafado. Y tú a tus amigos... Les dices... Pero oye, ¿compraste el curso? Y dices... Sí, ¿a quién? A este. Y ves las fotos... ¿Tú con qué cara crees que te verían tus amigos? O sea, yo... Yo lo escondería. Yo es que... No, no, no... Ni he dicho por aquí... Ni en pedo. Yo es la única forma que... Podría en algún momento... Yo qué sé... Aquello... ¡Ampre el curso! Yo quiero estas rubias. No, no. Si no, no tengo explicación. Vemos que por muy obvio y ridículo que pueda parecer... El target de estos vendehumos son las personas de escasos recursos y poca educación, quienes se dejan seducir fácilmente y suelen ser los más susceptibles a caer en este tipo de promesas... Virgen Santa. ...de riqueza fácil... Next, vamos al siguiente, gente. Madre mía, no me lo puedo creer que... Joven investor. A ver... González Natoli, más conocido como joven inversor, es un trader argentino, estudiante de economía, que con tan solo 23 años ha logrado consagrarse como uno de los exponentes de inversión y finanzas más vistos de Argentina. Su canal cuenta con más de 600 mil suscriptores y más de 300 millones de vistas entre todos sus videos. En primera instancia, no parece haber nada malo con Agustín, un joven normal que no ostenta riqueza, no usa coaching ni motivación barata y hasta regala sus cursos gratuitos. Entonces, ¿cómo puede formar parte de esta lista? Para empezar, solo con googlear su nombre aparece un comunicado del gobierno de la nación argentina alertando sobre este individuo. Cito textualmente, Se puso en conocimiento de la gerencia de inspecciones e investigaciones sobre el dudoso accionar del señor Agustín González Natoli, en cuanto a que estaría ofreciendo servicios de asesoría financiera al público inversor sin contar con la debida autorización y o registro ante la Comisión Nacional de Valores. El señor Natoli explica mediante tutoriales conceptos concretos de educación financiera al mismo tiempo que recomienda cuáles son las mejores opciones para invertir los ahorros. Este tipo de accionar por fuera de la ley y de todo mecanismo regulatorio coloca sujetos como el señor Natoli en una suerte de competencia desleal respecto de todo... A ver, yo os digo, si tuviéramos que medir por estafador a los que no tienen la carrera de economía, lo que te piden para ofrecer productos financieros o recomendar productos financieros, os digo que el 99,999999% de YouTube, de contenido de trading, desaparece. O sea, os lo confirmo. Os lo confirmo. A ver, si el tío no vende y genera contenido, porque en Argentina, que por cierto, en Argentina el fisco déjalo ir, ¿sabes? Que no te extrañe que todo esto sea para recaudar, ¿vale? Perseguir a un tío que está haciendo dinero y sea para recaudar. Los argentinos, si hay algún argentino en la sala, los sabrá mejor que yo. La Comisión Nacional de Valores resuelve intimar al señor Agustín González Natoli al cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de todo ofrecimiento público de asesoramiento en materia de mercado de capitales. Ya ves tú qué problema, pues te vas de Argentina y... y adiós. ...dólares al año sin garantía ni reembolso y solo acepta pagos en criptomonedas. Y por supuesto, no podía faltar la vieja confiable de las apuestas, digo, las alertas de trading en Telegram, que cobra en 180 dólares al año a través de una empresa llamada Cobra con Numerix. Todo esto sin duda le genera más dinero que sus operaciones de trading, pero lo que verdaderamente delata al joven inversor es que trabaja con empresas o brokers de dudosa reputación que le pagan mucho dinero pero manejan un oscuro negocio, como Bing X, broker que joven inversor recomienda... Vale, o sea, recomienda productos de Chichinabo, ¿no? Brokers y todo esto. Vale, pasamos a otro. Hombre, FX Alex, este sí que es... ¿Este dónde está? ¿Top 5? Y ver que no tenía resultados, decide volver a las estafas, pero emprendiendo la propia, la cual llamó Swim Trading Lab, en donde vendía cursos online de formación en trading. Los vendehumos crean empresas que al poco tiempo terminan cerrando o cambiando de nombre hasta que ya no consiguen nuevos inversores, colapsan y desaparecen. Los Miami Boys son el ejemplo perfecto. Por mencionar una, tenemos a la empresa FMS, un fondo de inversión fundado por Lambo Raúl, que luego cambiaría su nombre a Leveled Up Society, Este es MambaFX, ¿no? Ya los voy pillando, tío. En la cual se asocia con el poseedor de este puesto. Son una mafia, ¿eh? Leveled Up Society, ¿sabéis que cerró y ha vuelto a abrir otra vez? ¿Y no ha devuelto el dinero a nadie? ¿A nadie? ¿Y las cuentas que tenían con ellos no las devuelven? Vaya tera, vaya mafia, esto tenemos que hacer otro directo, hablando de Leveled Up Society. Ha vuelto, ha vuelto. O sea, los que teníamos cuentas con ellos, cerró, nos quedamos sin cuenta y no dicen nada, ¿sabéis? Y no nos devuelven la cuenta. Y abren otra vez. Es una mafia, una mafia, son unos mafiosos estos, una mafia, unos estafadores de primera. Con nuestro ranking, Alex G. Lo que Lambo Raúl no sabía, es que Alex estaba planeando traicionarlo. Ya que al poco tiempo de crear juntos Leveled Up Society, el cubano le robó los contactos y datos relevantes para ponerle la competencia. La empresa Rocket 21, a la que luego se sumarían el Sensei y juntos pasarían a protagonizar uno de los mafiosos. Madre mía, qué mafia, tío. Míralos. Esos billetes, esos, son vuestros dineros de las cuentas de fondeo. Son esos, vuestro dinero de las cuentas de fondeo. Tenéis el blog de Marciano Blog, que hace muchas entrevistas a traders de 21. Y retiran una o dos veces como mucho y ya no retiran ni una más, ¿eh? Ahí lo tenéis. ...mayores escándalos de presunto fraude de la actualidad. Por su lado, Lambo Raúl simplemente decidió hacer un anuncio en su página oficial diciendo que Leveled Up Society sufriría algunas modificaciones por diferencias entre sus socios, pero simplemente desapareció sin devolver el dinero a los inversionistas. Lo que nosotros teníamos cuenta en Leveled Up Society, yo, Rubén y David, y nos ha desaparecido la cuenta. ¿Cómo era de esperarse? Por su parte, Alex y el Sensei siguieron operando Rocket 21, que en un principio decían que estaba localizado en República Dominicana, pero luego se cambió a Delaware y finalmente terminaron ocultando la información de su locación actual. Rocket 21 es la mejor comunidad de fondeo. Cuando los vendehumos crean este tipo de negocios fraudulentos, siempre empiezan incluyendo un posible plan de salida. Y por tonto que suene, lo que están haciendo el Sensei y Alex G es negar que ellos sean los dueños de Rocket 21 y se presentan públicamente como los embajadores o imagen de marca. Claro que esto lo hacen con la intención de no hacerse responsables cuando explote todo y la farsa salga a la luz. Así podrán lavarse las manos y culpar a alguien más. Vamos a seguir hablando de Rocket 21 en un momento. Por lo pronto, comenta con el hashtag Rocket. Madre mía, vaya mafia. ¿Quién viene ahora? A ver. ¡Hombre! Punto de tu esfuerzo. En una plataforma sin regulación, sin licencia, sin paradero de sus oficinas y sin saber quiénes son sus dueños o directivos, adelante. Pero después no digas que no te lo advertimos. Enrique Moris. ¡Oh! Bueno, Derox ya lo hemos visto. ¡Enrique! ¡Cuarto puesto! Este sí que lo vamos a ver entero, ¿eh? ¡Enrique! ¡Vamos para allá! España. Enrique Moris Vega es un español sevillano de 31 años que se presenta como empresario millonario gracias al trading y a los negocios online y se la pasa exhibiendo lujos y un estilo de vida envidiable. El típico marketing para cazar bubos. Según el mismo relata, luego de haber saltado de nicho en nicho probando casi todo dentro del mundo de los negocios online y tras fallar algunos emprendimientos como vender seguidores falsos o dropshipping, acabó llegando al rubro más saturado de vendehumos hoy en día. El trading. Como el 99% de estos personajes, Enrique Moris se enriqueció durante la pandemia. En su caso, por acciones tecnológicas. Y cuenta cómo se convirtió en influencer por accidente, ya que él, como buen samaritano, subía vídeos sólo para enseñar a sus amigos a cómo ganar dinero de las inversiones, al igual que allí. Subía vídeos para enseñar a mis amigos cómo ganar dinero con las inversiones. Yo tengo un amigo que en su perfil de Instagram personal sube cuánto gana y lo bloqueo, digo, no me hables, tío. ¿Qué me quieres estafar? ¿Qué me quieres vender? Hostia, tío, me cago en la leche, tío. Es cuando tiene la originalísima idea de convertirse en coach y vender formaciones online. Aunque hay personas que se quejan y reclaman su dinero por ciertos emprendimientos fraudulentos que tuvo Enrique previamente, hoy nos vamos a enfocar en Traidea.net, la típica escuela de trading online que vende cursos para ser trader rentable garantizado en 7 días y sin requerir experiencia previa. Básicamente, es una escuela online que cumple con todas las banderas rojas de venta de humo. Para empezar, la típica web patética. Venden una fórmula mágica del éxito, en este caso, una estrategia de trading. Es apto para todo el mundo, desde Doña Rosa que trabaja el campo hasta George Soros, tú, yo y todos por igual seremos rentables en tan solo una semana. Está el GigaChat, GigaChat también hace el curso de Enrique. Venga, va, 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 que ya conocemos a Enrique. Son vídeos donde lo acaban recomendando para ganar comisiones con links de afiliados. Y también vas a encontrar a personas que afirman haber sido amenazados, perseguidos y denunciados por los abogados de este personaje. Es que al final, yo en redes, ya te digo, no suelo, ni igual que en los foros, no suelo leer, por desgracia, ni lo bueno ni lo malo. Tengo un equipo de gente que me gestiona la parte de mensajes privados. Así que suscríbanse al canal y denle like para que más gente vea este vídeo antes de que Enrique Moris nos lo tumbe. Lo de ruido, que hablen de ti y hablen mal o hablen bien, es que es así. Y al final, a raíz de eso, precisamente, me conoció muchísima gente y todavía tenemos lista de espera en la academia para gente que se quiera apuntar y quiere pagarme para que le enseñe y me conoció a través de eso. O sea, muchísima gente, te sorprendería. ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Si no para de salir en todos los anuncios del mundo. Dice, no, no, yo, no pueden entrar, ¿eh? No pueden entrar. ¡Qué falso! ¡Qué mentira! Pero si el tío lo hace más que vender cursos y cursos y pagar publicidad para aparecer en todos lados, aparece hasta en la sopa. Yo estoy cenando ahí, me estoy comiendo un bocadillo para la cena, abro y digo, ¿de qué es el bocadillo? Salen Enrique Morís. ¡Hola, eh! ¿Te selló mi estrategia? Digo, ¿qué dices, tío? ¡Madre mía! ¡Qué falso! ¡Qué mentiroso! Esto es nuestra opinión. Los invitamos a que busquen en Google Afectados por Enrique Morís y podrán apreciar al menos 15 webs y foros, algunos con hasta 97 páginas llenas de opiniones de personas afectadas que exponen a este sujeto llamado Enrique Morís y a su empresa de educación. Deleiten sus ojos y saquen sus propias conclusiones. Paco Tawani, España. Este lo vimos el último día, ¿eh? Acordaros que tengo ahí un reaccionando de que estaban todos los influencers. Lo voy a pasar rápido, pero... ¿Quién es...? Yo ya os digo, le seguí un poquito la pista. ¿Vieron nuestro video? Opera en directo. Yo lo que he visto operar en directo ha perdido, ¿vale? Lo que he visto operar en directo y luego en su Instagram publica ganancias. Yo, lo que he visto. Vosotros mismos podéis comprobarlo. Él emite en directo o muchos días no opera y los días que ha operado yo he visto cómo ha perdido. Y luego de repente en su Instagram publica ganancias. Yo lo digo así, ¿eh? Así de claro. Cada uno puede ir a verlo. Y los videos los borra, ¿eh? Los que pierde, los videos los borra. Pero de los peores vendehumos del año 2022 seguramente recordarán al español Manitawani, creador de la presunta estafa Mundocripto.com, una escuela de cursos online sobre metaverso, blockchain y tecnología web 3.0. Cuenta con una chico en llamada MST que no vale nada. Y existe también un historial de quejas, denuncias y alertas en televisión y canales de YouTube. El Manitawani este hizo lo del Pum Pandum, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé si lo digo bien. Esto que sacas, lanzas la criptomoneda, junta a todo el mundo para comprarla, sube y luego venden. Y ellos se llevan todo lo que pierde la otra gente, se lo llevan ellos. Que de hecho lo han hecho dos veces. Tú denunciando sobre el fraude. En esta oportunidad tenemos a su hermano Paco del canal Trading con Paco, quien mantiene viva la impronta estafadora de la familia Tawani, trayendo este año un nuevo proyecto para forrarse de dinero de sus seguidores, llamado La Élite del Trading, en el que juntaron a personalidades como el luchador de MMA, Ilia Topuria, el ex fitness y actual youtuber de economía y geopolítica, Wall Street Wolverine, un influencer de memes que se tapa la cara con un pasamontañas y que estafa pibitos en Instagram, llamado Ceciarmy, y YoSoyPlex, un youtuber que se hizo famoso por comprar un capibara de mascota. Un equipazo que nos da una clara idea sobre el público al que buscan dirigirse los hermanos Tawani. Merino. Pongan mucha atención a este personaje porque es clave en esta historia. David Merino fue autor de estafas como We Are Turbo o Frequency, de las cuales Teo también formaba parte. Actualmente, también se encuentra desaparecido ya que cuenta con una demanda colectiva en España por delitos de fraude y blanqueo de capitales. Si se siente conmigo, yo le puedo dar las evidencias que no soy una rata, soy un ratón. Este hombre creó un broker fantasma llamado FX Winning, al que Teo se asociaría pasando a ser la imagen publicitaria de la empresa, aprovechando el impulso que estaba teniendo en ese momento como influencer en redes sociales. FX Winning es el epicentro del conflicto en el que está metido Teo actualmente. Según la policía, la empresa del... ¡Esa era mi miniatura! ¡Gracias! Esa era mi miniatura del vídeo. Mexicano Teófilo Zúñiga Redondo conectaba a los inversionistas de Kronos con el broker internacional FX Winning. El modelo de negocio era promocionar un bot de trading que supuestamente generaba rentabilidad fija asegurada en un broker que tras investigaciones quedó demostrado... Esto lo vimos y Capello también lo ha destapado y también lo hemos reaccionado. Si es que hemos reaccionado a muchos, ¿eh? Bueno, tercer puesto, ¿no? Teo y David Merino. Bueno, vamos a por el segundo. Ah, sí. Lo de Ibai. Recordad lo de Ibai que estaba en directo y lo ofrecía. Salió el presidente de México. Es que vaya tela, ¿eh? Hostia. En búsqueda de captura, ¿eh? ¿Este quién es? ...una demanda colectiva en España a través de Arangues Abogados que son especialistas en estafas piramidales. El Sensei y los Miami Boys. No, 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 no perdemos. Number one. Este sí que lo vemos enterito. No podía fallar, ¿eh? Sensei y los Miami Boys, ¿eh? Ya van todos en el mismo saco, ¿eh? República Dominicana. El primer puesto de los traders más vendehumos se lo lleva Sebastián Rodríguez Matos, el Sensei, integrante de los Miami Boys, quien es el trader vendehumos más popular de la actualidad. Sus fanboys siempre lo defienden diciendo que el 94... Los fanboys. Mira, miradlo su momento, los fanboys. Son buenísimos. Más popular de la actualidad. Sus fanboys... Los fanboys. Del Sensei. Suena así, de la misma edad, ¿eh? Suena exactamente así. Cualquier cosa que dices del Sensei, dices, gracias Sensei, gracias a ti, ya soy rentable. Es un niño de 10 años. No puedo comprarme una piruleta. He robado a mi madre. Los fanboys, tío. Misma mentalidad, ¿eh? Qué grande. Siempre lo defienden diciendo que él no vende cursos y que por eso es bueno y generoso, porque regala sus técnicas de trading en YouTube. Sin embargo, no están viendo que la venta de humo es mucho más grave que solo vender cursos. Y aquí te vamos a revelar el porqué. Si bien el historial de engaños y errores que cometió este tipo darían para un documental completo, deja un comentario si quieres ver un video de investigación exclusivamente hablando del Sensei. Uno de sus escándalos Yo le voy a escribir Queremos video del Sensei. Amazonados Fue el de su Usted pensaba por un momento que la gorra que tenía tenía la gorra del Doraemon, os lo juro. Digo, no. Supuesto bot de trading El Sensei es un tío ridiculísimo, o sea, da vergüenza ajena, pero, Usted, por un momento pensaba Al que llamaba Autoalamín, el cual promocionó durante meses diciendo que por tan solo 200 ¿La llevaba o no la llevaba? O sea, la ha puesto de efecto. Hablando del Sensei Uno de sus escándalos Ah, vale, 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 vale. Amazonados fue el del supuesto bot de trading al que llamaba Autoalamín, el cual promocionó durante meses diciendo que por tan solo 214 dólares al mes ibas a obtener señales ganadoras de trading de este bot con rentabilidades aseguradas del 30 al 45%, algo que por supuesto se trataba de una burda mentira, ya que no solo la gente perdió todo su dinero, sino que terminaron descubriendo que dicho bot era realmente el mismo Sensei enviando las alertas. Como era de esperarse, esta historia de estafa culminó con un video donde Sebastián al igual que los peores vendehumos de la escena se lavaba las manos con... ¿Vende lo del Alamín? ¿Vende? O sea, tú... Estuvo dando bombo y platillo durante meses. Alamín, Alamín, es más bueno que yo. Rentabilidad con Alamín. Durante seis meses, ¿no? Tengo el proyecto de comprarme una isla en un año, ¿no? Decía. Y lanzo Alamín y no había ningún robot. Era este mandando las señales así, con el humo. Con todo el humo. Mandando las señales. ¿Cómo se puede ser tan pirata, tío? Es que es increíble. Completamente y le echaba la culpa a la gente por haberse metido al proyecto. Pero mucha tensión, porque ahora viene lo bueno. Aunque el Sensei se jacta de no vender cursos, realmente sí lo hacía. Lo que pasa es que ideó un mejor plan para lucrar aún más dinero de sus fans. Lo que hizo fue involucrarse con FX Alex G en la empresa Rocket 21, que es una supuesta empresa de fondeo, aunque no es un fondo propiamente, ni es dueña del dinero, del capital, de la financiación, ni de absolutamente nada. Como afirma el youtuber Capelo en su investigación, ellos son solo una empresa de venta y marketing que vende suscripciones y para operar utilizan el Cap, que es un broker CFD de Market Maker que te facilita toda la infraestructura para que crees tu propia empresa de fondeo. El formato fraudulento que tiene Rocket 21 y otras empresas de fondeo es que ofrecen a los traders la posibilidad de operar con grandes sumas de dinero previo a pasar una evaluación por la que deben pagar. Sin embargo, el verdadero negocio no es encontrar traders exitosos, sino ganar dinero con las tarifas que los traders pagan por estas evaluaciones. La mayoría de los traders no logran pasar estas pruebas y pierden su dinero, mientras que las empresas de fondeo siempre se benefician de estas tarifas. Además, incluso si un trader pasa la evaluación, a menudo siguen operando en un entorno simulado, no en el mercado real. Eso da pie a otro negocio turbio que son los bots de trading para pasar dichos exámenes. O sea, bots que hacen trampa y te permiten aprobar sin que la empresa se dé cuenta. Estos bots son promocionados al público general por influencers como el Sensei, quien paga 50 dólares al programador y luego vende a sus seguidores por hasta 4.000 dólares, quienes en muchos casos, sobre todo si son rentables en sus operaciones, se han forrados. Hay que decir, las cosas la han hecho muy bien, la han hecho muy bien. Yo, yo la verdad, la habilidad que han tenido para quedarse con... O sea, todo el último trozo trata del Sensei, ¿eh? Todo, todo, todo ganador, a ver. De treas vendumos se lo lleva España. ¡Uy! España. Vendemos más humo que nadie. Delox, Enrique y Paco. México, este no va con la quinera, Teo Zuñiga. Zuñiga, ¿no? Teo Boñiga. Argentina, República Dominicana, Colombia, Chile y Cuba. ¡Hostia! Pues España somos unos vendehumos de primera, ¿eh, macho? ¡Joder, tío! Tenemos el palmarés, macho. Bueno, gente, lo que os decía, bueno, vamos a poner nuestro Agueso, vamos a poner queremos vídeo del Sensei. Queremos vídeo del Sensei. Queremos vídeo del Sensei, por favor. Queremos el especial. Bueno, gente, ¿qué os parece? Justo el ranking, yo esta vez sí que es justo. Lo veo, lo veo, lo veo muy justo. Por nivel de estafa, lo veo muy justo, lo veo muy justo. El último que vimos del año pasado de vendehumos en general, ya era muy injusto para mí, lo siento, muy injusto, pero este ranking sí que lo he visto muy justo. O sea, yo creo que el Sensei es el number one, vendehumos. El segundo era David Merino con Teo Boñiga, ¿no? De FX Winning, me parece. Y le seguía Delox, que también otro mega estafador. ¿Qué más había? A ver, déjame lo recordar. Y los otros casi no los conocía. Ah, FX Alex, que pertenece a los Miami Boys, que es uno de los cabecillas. Sí, y Paco Tawani, Paco Tawani, sí. Muy justo, este top 5 lo veo muy justo. ¿Qué opináis? ¿Os ha parecido justo el ranking de vendehumos? Yo creo que esta vez sí, el top 5. Yo creo que se podría haber rascado, es que claro, es de trading. De trading, de trading, hay mucho vendehumo genérico, ¿no? Pero estos top 5, senseis marca, marca de la casa, ¿eh? Senseis marca de la casa y FX Winning ha sido palazo, palazo muy gordo, sabido por el presidente de México, así que lo veo muy justo. Así que, gente, muy buen vídeo del canal de Top Financias, por cierto, me voy a suscribir que no está suscrito, ya podéis pasar a darle like, vais a encontrar este vídeo al final de este, relacionado para que podáis verlo tranquilamente cuando tengáis un ratito. Y así que, muy buen vídeo, darle like, suscribiros y vamos con el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!